Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a visitar la práctica de tigre d'aragua, vamos conocer, ta-da-da-da Mira, ta-da-da-da, entramos, gracias, gracias, ah, vale, cualquier gracia, entré, mira, cómo estás jefe, mira tigre d'aragua, tigre d'aragua Epa, grabando, está bien, está bien, buen provecho, todo bien, como está, buen provecho, desculpe, buen provecho, ahí, ahí, mira, pano, pano, la gente buena, todo bien, todo bien, tranquilo, práctica a las 9 Bueno, como estás jefe, todo bien, todo bien, está tranquilo, empezando, ah, rica, gracias a ustedes, remodelando, está bien, aquí todo Bueno, aquí remodelando, ta-da-da-da-da, mira, clubhouse, vamos a visitar, gracias, ya he estado trabajando, mira, pero desde este lado, yo nunca he entrado, siempre afuera y adentro Pero vamos a hacer también a esta minauda, en como se vean, como se vean ¿Cómo estás? Permiso, permiso, entra, permiso, permiso ¿Puedo grabar? Puedo ver, mira, permiso tigre d'aragua, allá, allá serveon maricoladón, allá mira gente, mira aquí gente mira aquí, mira el coño mira aquí todo, mira todo gente mira todo, todo bien, tranquilo callado callado de coño, gracias de coño bueno, pero cambiaron todo aquí yo nunca entré con trabajos aquí o sea yo entré a veces pero no sé como así si mira muchas veces mucho respeto conocido josé meza mucho respeto gracias trabajando mucho respeto de ustedes trabajando duro de verdad gracias gracias a ustedes nadie sabe antes durante después trabajando así mesa todo bien aquí ahora ahora que veré la partida trabajando miras preparando antes de práctica antes de práctica gente trabaja y así es este es el pez cortabuena pero de todas haciendo haciendo aquí algo mira aquí es el campo así como preparando ay 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 hasta cuando hace una semana listo en serio usted está un caballete listo una semana una semana rápido sabe que buen día buen día pregunta también se juntan mucho respeto sobre la dura difícil no yo intenté pero yo no podría ver de verdad difícil eso así haciendo mira mira cuando monta este vídeo yo creo que ya está listo porque de culpa está poco 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 tardarse pero mira aquí visitarte siempre nosotros a que nada cambia permiso de culpa como está nada cambia nada cambia nada cambia igual gracias adiós todavía coche 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 aquí aquí se terminan acá bueno otro equipo pero amigos pero enemigos en el juego nada más pero bueno mira así en la vista tiene todo dentro de la cajita mágica mira cajita mágica pero te lo necesitan cucharas salió cucharas mira que tiene este es increíble mira aquí tabaco no perderle gotas gotas oh también te lo traigo también claro tiene todo oh cortabuena también atacarlo mira pero clavi también está trabajando en el que no si usted ha tardado mucho eso eso es de todas a todas de como trabajadas en la red mira si la actividad para para el uniforme no claro cartas y que va a que va a enseñar si está bien lápiz lápiz de verdad shopping todo lo más importante más importante billetes sencillo mejor la atención sencillo que más para notar para comida en todas las cosas todo eso es gracias 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 eso es eso es esta lavada mira la gente está preparando barnita también haciendo eso preparando para perderlo ya te lo he estado todo todo activo mira como grabar activo activo mundo pequeño amigos pero enemigos pero animos amigos ahora todos amigos chino y nacho así es pero nunca sabemos porque así grande liga sale ¿verdad? miguel cabrera también artube también nosotros igual como así su agente fue vampirín vampirín alala ¿cómo está? futuro grande o sea quizás año glía alala el prospecto grande caballete mantenimiento coba-san coba-san eso coba-san yo te lo voy a enseñar para que lo vea yo ok ok viene alguien jesús no no viene una foto una foto por favor hiji hiji coba-san como está coba-san ¿cómo está? ¿cómo está? ¿no viene el foto? ¿todoro? 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 ¿cuántos años? ¿todoro? ¡verga! ¿y cuál que yo? ¡machita! 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 ¿creción?! ah 0 koba koba ¿koba? ¡machita! ¿coba? ¿pas que pasiques? ¿com a canes y santeri od Tort quiere lo que te dicen santeri? ¿no, santeri? ¿se murió? ¿se murió? ¿ reference al respecto? Foto, foto, por favor, enséñame a tu hijo No, ese chiquitín Sí, ese chiquitín Y este es la niña ¿En serio? La engrita que tuve después Y este es el chiquitico que iba para allá Sexy, sexy Míralo aquí, Keito Wow, es su escoba Su escoba Sí, chiquitín Jugando súper activo ¿Todavía es así? ¿Así? ¿Loco, ansioso? ¿Pero jugando a béisbol ahorita? Sí, es el chiquitín Perfecto Perfecto Ay, papá, nunca se ve a papá Le van a dar 15 millones de dólares Para yo dejar ¡Jobar! ¿Puedes echarle un tuyo en el brazo? ¿Qué me da? Dale, tal, tal Usted tenga Mira, te desculpa Desculpa, perdón Aquí siempre viene acá Para préstame caliente Sí, eso es Gracias, gracias a ustedes ¡Todo. Activo, trabajando yo mismo Sí, yo mismo nada Ya, yo soy viejo Desactivado ¿Cuáles son 40 años? ¿40 años? Yo soy 40 años ¿Cuáles son 40 años? Yo también ¡Cuáles son 40 años! ¿Cuáles son 40 años? ¿Tiene hijo? Yo estoy botando mi hosé de posé tan. ¿Mondó? ¡Ca, vajete, manacho! ¡Ca, vajete! ¡Ca, vajete! ¡Cafe hermano! ¡Cafe hermano tomando café! ¡Ay, ay, ay! ¡Papa café y café junio! ¡Déjú, co! ¡Cafe junio, junio tomando café! ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Cómo está todo bien? ¡Mundo pequeño! ¡Ah, sí! ¡Agradezco a ustedes! ¡Gracias! Tony Arma Jr. Mira. ¿Y papá? ¿Papá? ¿Kalanta todavía? No, no. ¡Aholando! ¡Caballete! ¡Vece, grabando, pero! ¡Caballete! ¡Toni Arma Jr. ¡Caballete! Aquí todos son caballetes. ¡Ay, te cuido! ¡Ovaje! ¡Homi! 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 Sí. Activa, mira, ¿verdad? Aquí hacer cosas. Trena, viene a las seis de mañana. Pero hacerlo también, antes de práctica, preparando, calentando. Así, ¿verdad? ¡Béisbol! ¡Facebol! ¡Facebol! ¡René Reyes! ¡René Reyes! ¡René Reyes! ¡Oh mira! ¡Coach! 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 ¿Cómo estás? ¡Coach! ¡Coach! ¡Me da un coach! ¡Oh! ¡Me da un coach! ¡Me da un coach! ¡No, no, no! ¡Me da una pastillita! ¡Me da una pastillita! ¡Bipi! ¡Activo verdad! ¡Claro! ¡Me imagínate! ¡Bipi también tiene que lanzar todo día! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tipo lo ha pasado! ¡Muy a ver, Pedro! ¡Vamos a ver tú! ¡Ey! ¡Mi pana! ¡Mi pana! ¡Todo bien! ¡Mi vuelta! ¡Mi vuelta! ¡El 2R! ¡2 3 yenda aquí! ¡2 R! ¡Mira Carlos de Rivero! ¡Ala, la, la, la! ¡Caballete! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás con la TV ahora? ¡No, no, no! Yo estoy visitando! ¡Dico! ¡Mira! ¡Jackson! ¡Mira! ¡Arigatoso! 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 ¡Suscríbete! ¡No sabía! ¡Gracia! ¡Ah! ¡Por fin conocí! ¡Desde 2007 yo estoy aquí! ¡Pero yo no sabía! ¡Ah, sí! ¡Gracia! ¡Ah, sí! Te digo que no soy Venezuela Viesgo Profesional ¡Yo soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Ya empezando? ¡Wow! Mucho, ¿no? ¡Pues bonito! ¡Eso! ¡Papacachis! ¡Papasarazar! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? El jefe de operaciones ¿Qué es operaciones? ¿En serio? ¡Caballete! ¡Tahito! ¡Increíble! ¡Qué lindo! ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? ¡Increíble! 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 ¿Cómo pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Oh, mira! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Tranquilito Tranquilito Tranquilito, tranquilito ¡Gracias! ¡Sí, mira! ¡Mira la calle! Entonces, hicieron todo, operación, todo ¡Caballete! ¡Mira! ¡Namasté! 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 Todo bien, todo bien Mira, todo bien, todo bien Empezando Preparando, preparando Éxito 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 Regresar agua Todo el equipo también Poco a poco Vamos a conocer Durante el juego también Vamos a visitar